Hanan, 92637624, ese es el total final. Ella es Irina Yarovska de Ucrania. Irina se encontraba en la cuarta posición en los resultados preliminares, pues debe estar buscando el polvo. La vemos con su primera línea acrobática hacia el frente, con giros hacia el frente. Giro y medio, dos giros, parece que se salió del pódium, lo que le va a provocar una penalización de una décima. Dos giros, una pierna arriba y un popa dentro de sus ejercicios y saltos coreográficos. Dos giros, una pierna arriba y un popa dentro de sus ejercicios y saltos coreográficos. No tener muchos ejercicios de dificultad, pero cuidar que libre sea simplemente seguro. Tiene 18 años Irina, nacida en Kiev y que tiene participación en campeonatos mundiales, ganando un bronce en la viga de equilibrio en 2002. Práctica la gimnasia desde los seis años de edad. Y es reconocida por una excelente técnica y también por sus rutinas en las asimétricas. Aquí la tenemos en los ejercicios a manos libres. En general no han estado trabajando muy limpias las muchachas. Han estado batallando en cada uno de sus ejercicios, como hemos visto. En este caso la que menos falle será la que se suba al polvo. Anteriormente Irina tuvo 925 en salto de caballo, 9537 en asimétricas, 9287 en la viga. Y ella está peleando con Nanshan. Están muy cerca, una de la otra. Es el momento de la tensión por la calificación y desde luego también están peleando Svetlana Corkina y Carly Patterson. Se va al segundo lugar por el momento.